Cerebrotes, bienvenidos. Miren, estamos en clase y estamos compartiendo un video y viendo a las manitas, a los chats y todo, más las cámaras de ellos. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Enseguida. Hay que hacer dos puntos fundamentales. Siempre las llamadas en Teams se comportan por lo general en pantalla completa. Entonces lo que tenemos que hacer es, primer punto, vamos a abrir el video que queremos compartir. Punto número uno, venimos a YouTube y abrimos el video. Yo ya lo tengo acá, en el navegador. ¿Listo? Punto número dos, tenemos en la llamada que venir a compartir. La llamada viene aquí, si es la nueva experiencia lo tienes arriba, si es en la experiencia anterior lo tienes acá abajo y buscas la flechita para arriba de compartir contenido. En compartir contenido, recuerda que por ser un video debes activarle este pedacito de aquí que se llama incluir sonido del equipo. En algunos otros dice sonido del sistema, aquí dice sonido del equipo. Y fíjense, no voy a buscar escritorio, sino voy a buscar ventana. Y aquí en ventana, en este pedacito de ventana, mire que me sale, porque ya lo tengo abierto, el video de YouTube. Lo voy a picar. Ahí ellos ya lo están viendo. Y ya, si lo quieren oír, lo pueden oír acá. Le das clic y ellos lo pueden oír. Lo que pasa es que todavía no los puedes ver. ¿Cómo los ves? Vas aquí arriba a la derecha, al lado de donde está la X, hay dos cuadritos. Esos dos cuadritos minimizan el tamaño. Entonces lo paras más o menos en media pantalla. Recuerda que aquí en Teams, cuando este rectángulo rojo sale sobre la ventana, me está diciendo que la persona que está al otro lado solo ve lo que está en el recuadro rojo, no más. Ahora, vengo y ubico la llamada, paso número 4. Y en la llamada ubicada, lo que hago es picar también arriba donde salen los dos cuadritos. Por lo general, se achica y se achica así. Entonces, yo puedo picar los participantes. Recuerden que ellos están viendo el cuadro rojo de atrás nada más. Y yo me reduzco, me reduzco, me reduzco esta ventana y me mantengo viéndolos y puedo ver el video al tiempo. Cuando yo los veo y veo el video al tiempo, lo puedo correr sin ningún problema. Y cuando yo lo corro sin ningún problema, pues ellos están felices y yo también porque los estoy viendo. Yo solo estoy compartiéndoles a ellos lo que está dentro del cuadro rojo y ellos me siguen escribiendo. Yo puedo mirar aquí el chat, fíjense. Yo puedo mirar si levantan o no levantan la mano y sigo manteniendo las activaciones. Ya cuando lo deje de compartir, lo que hago es pichar aquí arribita donde dice ocultar opciones de uso compartido y ya estuvo. Esto es Teams en Cerebrote, esto es Cerebrote. Y aquí en Cerebrote estamos súper emocionados porque ustedes y yo podamos compartir de las mejores clases posibles a vida. Así por haber, aquí te vamos a dejar una pelotita. Aquí donde está la luz te vamos a dejar una pelotita en donde quiero que te suscribas para que no te pierdas nada. Lo picas y ya. Y también te vamos a dejar aquí dos videos más para que puedas ver más y más soluciones que tenemos para aquí, aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando Botero y hoy estamos trabajando en clase en vivo y aprovechamos para que mires cómo se comparte pantalla para video y se ven los participantes al tiempo. Hasta pronto. Esto es Cerebrote. Adiós. Adiós.